No me venga conmediante que ya llégate lo mío, vamos a desacatarnos Desacatate mami, desacatate, 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 desacatate mami, desacatate Que te quiero besudando y te quiero besudando y te quiero besudando, guayando, 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 guayando Desacatate, muévelo que Dios te vio, desacatate, muévelo que Dios te vio Si tú, si tú, te desacatayó, me desacato, bebiendo por pila y mala por chaco Maquea pa' lloy, ven maquea pa' acá, yo tengo lo mío, te puedes cuidar Yo tengo mi cuandor, 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 cuandor La mañana Desacatete mami, desacatate, desacatate mami, desacatate. Que te quiero besudando y te quiero be guayando, 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 guayando. Desacatate mami, desacatate mami, desacatate mami, desacatate. Baby, so go. Baby, babu. Yo soy un papi, yo no solo sabes tú. Tu mujer la de tapa en la casa de papito Con la telita de ella yo me hice un tubito Corre, corre y a pila de ejercicio En el gimnasio a pila de cuadritos De ella pa' acá ven así sudadita Que te voy a comer como una papita Ey, ey, no lo pagues, digo, digo, no le pares Ni conmigo te compares, ni conmigo te respaldes Yo sé que tú eres mali, que te desacatai Con uno de nosotros que tú quieres mangar Pa' dile tú con quién es que se va Con uno de los cuatro pa' yo poder matarte Hélame como tú quieras, pero no te mialote Te estrella con el alfa pa' que te sofoque Desacatate, mami, desacatate Desacatate, mami, desacatate Desacatate, mami, desacatate Te quiero besudando y te quiero be guayando Te quiero besudando y te quiero be guayando Guayando, guayando, guayando Te qu intake, te, que te quiero besudando Y te quiero be guayando, guayando, guayando Hey, el alfa Con el clan de André y el cali de Saltitopa En la maleta te traje tu ropa El jefe del movimiento, my brother, la caber, ver, 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 na. La fuga, uga, uga, frango, el teenager, Daniel La Fama. Ya, ZR, en el microfón, la letra de este lado. Uy, el mandito. Apúntalo, bebé lindo. Gen Gen Promotion. Carlitos, saltitopa. Yaciel, guerrero musical. Huaca, el que ya hay carita. Maciel, la más peligrosa. Melvin estilo. Los Parrapa. Panamá. Bulli. Mopapapa. Mochile. Rella. Emmanuel Durán. Den Boca Music. La compañía. Alegra. El control musical. El coro de los doce. El equipo musical. Power Flow. DJ Sabio. Lenny el Sicario. Bubloy.